Esta semana la información se puso candente al dar a conocer el nombre, pero sobre todo el rostro del nuevo novio de Marjorie de Sousa. Él es Vicente Uribe y se dedica al ramo restaurantero y hasta hace poco vivía con quien se casó Lorena Zamoratelli. En Paparaxa MX te traemos las imágenes en exclusiva de ese momento tan glorioso para Vicente y para Lorena cuando se casaron en el 2014. 6 años y una hija, pero ¿en qué momento llegó Marjorie de Sousa? Bueno, se dice que la actriz comenzó a arribar al lugar de este señor en Ciudad de México con su gran amiga Tibi Rivas, ahora su socia. Y bueno, se dice que fue amor a primera vista. El romance no comenzó hace 8 meses, comenzó en ese momento, momento en el cual también Vicente, Tibi Rivas y Marjorie de Sousa formaron una agencia de modelos, Tibi Models. Por lo tanto, Vicente le fue y vio a Lorena con Marjorie de Sousa, quien prácticamente le quitó el marido.